Saludos amigos, muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos una vez más a su canal Tropical Huracán, yo soy Fede Félix. En esta ocasión les voy a llevar información sobre esta zona que es monitoreada por el Centro Nacional de Huracanes con altas probabilidades de desarrollo ciclónico. Algunos modelos de pronósticos creen que este sistema pudiera curvar y ser de interés para parte del territorio de Baja California Sur. Otros modelos vaticinan que el sistema pudiera alejarse de ese territorio y no ser de interés para esa área. Por eso les invito a que se queden hasta el final del video para que usted pueda ver el pronóstico sobre este sistema. También les pido que se suscriban a nuestro canal Tropical Huracán. Para usted suscribirse, busque la opción debajo de cualquiera de nuestros videos y luego de haberse suscrito no olvides activar la campanita. Cuando activas la campanita recibes una notificación diciendo que tenemos disponible un nuevo video. Activa la campanita en la opción todas para que recibas esa notificación. Tenemos esta imagen satelital y en ella podemos apreciar el área que es marcada por el Centro Nacional de Huracanes, actualmente vigilándola con altas probabilidades de desarrollo ciclónico. Algunos modelos de pronósticos creen que este sistema pudiera curvar hacia territorio de Baja California Sur, mientras que otros modelos vaticinan que el sistema se alejará de ese territorio, por lo tanto no será de interés para esa área. Tenemos esta imagen y es proporcionada por el Centro Nacional de Huracanes con relación al sistema y en el boletín más reciente emitido por el Centro Nacional de Huracanes sobre esta zona dice lo siguiente. Un área de clima perturbado asociado con una vaguada de baja presión al sur de la costa de Guatemala y El Salvador. Se espera que las condiciones ambientales sean propicias para un desarrollo gradual durante los próximos días y es probable que este sistema se convierta en una depresión tropical a finales de esta semana. Se pronostica que la perturbación se desplace hacia el oeste hasta el martes y luego se mueva hacia el oeste noroeste a 10 millas por hora a finales de esta semana. Así que ya ustedes saben, eso es lo que dice el Centro Nacional de Huracanes y las probabilidades de desarrollo de este sistema es de 10% en 48 horas y de 70% para los próximos cinco días. Tal como escucharon, el Centro Nacional de Huracanes pronostica que el sistema se va a mover hacia el oeste y luego hacia el oeste noroeste. Por lo tanto, de alguna u otra manera pudiera acercarse en la cercanía del territorio de Baja California Sur, según muestran algunos modelos que lo vamos a ver en este video. Independiente de eso, pues en esta zona tenemos al huracán Darby, el cual actualmente tiene vientos máximos sostenidos de 140 millas por hora, una presión mínima central de 954 milibares. Fue ubicado en la latitud 14.7 norte y longitud 125.0 grados oeste. Actualmente el sistema se mueve hacia el oeste a 15 millas por hora. Pues como podemos ver, aquí tenemos un huracán ubicado en este punto y se va a desplazar hacia aguas abiertas del Pacífico. Tenemos ubicada en esta área la zona que es monitoreada por el Centro Nacional de Huracanes y como usted puede ver, según vaticina el modelo americano, aquí está el sistema, se convierte en huracán y luego pues se acerca bastante hacia territorio de Baja California Sur. Esto sería aproximadamente para el día 20 de este mes de julio, según muestra el modelo americano. Repito la actualización, vemos aquí el área que es monitoreada por el Centro Nacional de Huracanes y el sistema se acerca bastante a la costa occidental de Baja California Sur como un posible huracán. Por lo tanto, el modelo americano pronostica que esta zona sí pudiera ser de interés para territorio de Baja California Sur. En cambio, el modelo europeo, pues vaticina que el sistema pudiera alejarse un poco más de ese territorio, podemos verlo aquí y pasar pues a una distancia segura, siendo así no de interés para el territorio de Baja California Sur. Esta es la zona que monitorea el Centro Nacional de Huracanes y este es el territorio de Baja California Sur. Como se puede apreciar en la actualización, el sistema pasa a una distancia bastante segura del territorio de Baja California Sur. Por su parte, el modelo canadiense pues muestra un panorama similar a este otro modelo. Vemos que el sistema pues también pudiera pasar a una distancia segura del territorio de Baja California Sur y no ser de interés para esa zona. En conclusión, el único modelo hasta ahora que muestra que este sistema pudiera ser de interés para Baja California Sur es el modelo americano. Por lo tanto, los habitantes de la zona de Baja California Sur deberían monitorear muy de cerca la evolución y desarrollo de este sistema. Pues sea de interés o no, hay un modelo muy importante que está mostrando que pudiera ser de interés para esta zona. Por lo tanto, se debería monitorear. Estaremos hablando sobre este sistema más adelante a ver si los modelos pues se ponen de acuerdo en enviar el sistema hacia aguas abiertas del Pacífico o si lo envían hacia territorio de Baja California. Por lo tanto, los habitantes, repito, deberían monitorear muy de cerca este sistema. Más adelante actualizaremos sobre esto. Tengan todos un feliz resto de la tarde. Fede Félix estuvo con ustedes.